hola hola amigos bienvenidos a un vídeo más ahorita nos encontramos aquí nuevamente esperamos no aburrirlos y pues que puedan divertirse con nuestro vídeo verdad así que invitarlos a los que no se han suscribido a nuestro canal para que sigan suscribiéndose y pues pueden comentar allí si les parece más o menos los vídeos o qué verdad si les parecen aburridos al igual para poder cambiar verdad o hacer cualquier juego diferente que ustedes tengan también y pues ahorita la cámara ahorita mis compañeros para que puedan expresarse sean bienvenidos a un nuevo vídeo esperamos que les guste y que lo disfruten igual que nosotros siempre leyendo sus comentarios gracias a todas las personas que nos dejan sus buenos comentarios se les agradece y saludos a todos que dios los bendiga esperamos que todos se diviertan pues que se la pasen bien igual a nosotros y pues siempre esperando de su apoyo y a todos esos que no se han suscribido pues esperando allí que se suscriban a nuestro canal que le den like y que comenten allí que tal como les parecen los vídeos así es como dicen nuestros compañeros que siempre nos sigan apoyando y nos den like a nuestros vídeos y ahorita estamos listos para hacer un nuevo juego así es saludos para todos los suscriptores que están suscribidos y también pidiéndoles a que se sigan suscribiendo más para poder ir avanzando más con nuestro canal así es amigos ahora venimos con otro juego más esperamos que se puedan divertir ahora el día de ahora vamos a hacer un juego esperamos que lo puedan disfrutar y al igual como nosotros lo vamos a disfrutar en este día verdad como bien ya sabía lo que vieron el vídeo del charco de lodo esperamos que se hayan divertido nosotros la pasamos súper excelente verdad la pasamos divertido me cayó me cayó en gracia su leyma y verónica cuando la misma hermana iba jalando a la otra hermana estuvo muy divertido también cuando la verónica me iba a defender con la elixia a mí que ustedes le hacían corquillas amigos ahorita nos encontramos sólo nosotros porque los demás compañeros algunos no tienen este lugar y entonces este esperamos tener aquí en el otro próximo vídeo pero aquí estamos nosotros con todos los poderes siempre con las pilas al 100 y pues esperamos que esperamos no aburrirlos también verdad esperamos que se pueden divertir y vamos a iniciar con el juego el juego va a ser así lo voy a explicar todos van a tener una pañoleta lo tienen todos se van a poner una pañoleta amárrensela ya si quieren si vayan amarrando su pañueleta se la van a vendar y pues aquí van a ver unos juguitos estos juguitos van a estar destapados si quieren destapados si quieren vayan destapándolos ya y vayan este colocándose donde van a estar ustedes cada uno de ustedes este juego va a ser muy divertido esperamos que lo puedan disfrutar como fue todos estos juegos estos jugos van a ser uno dos tres cuatro y cinco así que habemos cinco participantes yo voy a grabar en esta ocasión y pues vamos a verónica no le da la toalla es muy pequeño pues también tiene una gran cabeza pulsea vos y te quedas yo siento que me voy a asfixiar con esta bolsa vaya amarrate la voz y dale la pañoleta bien amigos ya estamos listos todos estamos preparados ahora vamos a hacer ya tenemos más que todo vendado la vista verdad con las pañoletas y bueno vamos a hacer el juego verdad todos tienen su pajilla dentro de la boca vaya con esa pajilla ustedes van a hacer lo siguiente me entienden me están oyendo vaya este ahorita lo que vamos a hacer se van a acercar a la agarrar su juguito este va a ser el que va a tener volver con cuidado aquí está el tuyo ese va a ser el tuyo tocarlo bien porque ahí es donde lo vas a agarrar su ley más ahorita lo enseño vas a venir aquí con cuidado ahí está podéis poner las manos las dos manos ahorita hasta que yo da inicie ya le pongan todas las manos en el jugo ya lo tienen todos felices si toquenlo ahí con cuidado no lo vayan a botar vaya ahora vamos a hacer lo siguiente los siguientes los siguientes gestos todos van a agacharse y van a tomarse ese jugo cuando yo les diga verdad ustedes tienen todas las pajillas ahorita pongan las manos allí en el jugo para mientras después las van a quitar cuando yo les diga ya y van a tomarse el jugo así que a la cuenta de tres estamos listos no vayan a poner manos las manos hacia atrás la van a tener amigos lo estamos haciendo así porque este ahí no se logra ver verdad pero esperamos que no moleste la tela y lo puedan observar el juego verdad cómo va a ser empezamos a la cuenta de 1 2 y 3 a tomarse el jugo a buscarlo a buscarlo dónde está la que logre elisabeth quien va ganando no lo odio ya lo odio ya lo odio ya lo odio ya lo odio va ganando va ganando su ley más bajo y mal más para allá si te lo vas a contar con tu camisa con tu camisa la bajota este tenía sequía ya casi se lo terminó y si dale ahí va cerca no lo odio ya lo odio no lo odio no lo odio vaya la que lo vaya haciendo se va a ir quitando la venda ajá ya lo hizo césar ya lo hizo elisabeth los demás háganlo ahorita ya está muy bien verónica vas muy mal ahí está hay que tener que medir el nivel de abajo de tu cubo le pusimos papel higiénico la derecha le pusimos papel higiénico para allá para allá para allá para allá verónica que está pasando ahora le va ganando araceli arriba está cerquita para allá más para allá arriba porque no entendemos la derecha ahí tocaste el jugo ya mira no lleves tocas el jugo te metes ahí va bien más brevecito ahí está ya ahí está ya Suleima la está logrando está allá vamos a ver quién es la última que se queda me aplasté la pajilla y no me... pero ahora sí terminé la Vero apurale que te va a ganar la si terminé si terminé si terminaste me puedo ocupar esto no vas mal levantate y volver a dale de vuelta ahí va bien lo logré solo bajate Vero izquierdo un poquitito para abajo ya lo vas a dar vuelta le vas a dar vuelta le vas a dar vuelta no dale dale no te la tocan cuidado dale dale por arriba la pajilla allí 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 para abajo un poquito para abajo para abajo hija para abajo para abajo para abajo allí ya está el jugo subí la pajilla 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 la pajilla no hombre es que no tenés que bajarte mucho vos mucho te bajas a la pantalla te bajas a la mitad subí la pajilla yo lo llevo después de... al fin lo logró vamos a ver a la veja el aire no más encontraba después encontró el jugo yo la veía y dejaba que me hace ver pero no dije esto hasta me sorprende yo también me sorprende dale bebé si no es un grano de chicote pero que empañado bebé no hombre yo también me voy a estar no hombre porque acabo de levantar un yo fui la tercera yo terminé bien pero no le falta tiene que sonar el cuencho en vista baja bien apagada baja bien apagada no te pasa eso yo tenía que levantar a Rosalina hablando de aire no me entraba y me acordé y tengo que bajar yo de los nervios aplaste bien apagada y no me entraba casi terminó no me pasaba bien como pudieron observar verdad vimos que Elizabeth se tomó el jugo encontró más ligero el jugo este al igual César los dos con Elizabeth y la L quizás porque lo encontró más rápido no se veía quien fue eh la que lo encontraba más nuevo lo encontraba más rápido no este lo toma y el que lo tomaba más rápido pero al igual ustedes ganaron yo fui la tercera como lo haya regalo y se le vamos a dar un aplauso lastimosamente no hay premios no hay fondos mira también yo jalaba y jalaba así la pajilla y solamente aire solo aire solo aire encontraba y de allí de la nada a ver que un solo le di para abajo un solo sentí que bajar las pajillas es que esto era esto era para que no le pasáramos algo para que se refrescaran los gatos porque hay mucha calor mira mi pajilla no me subía el jugo porque la tenía mía en la vida de los neos lo encontraba dicho yo fui la primera que terminé la última la última pero que se siente ser una perdedora ay ay fredo se siente triste feo no pero lo lograste porque quiera lo encontraste pero lo intento vaya y que es la moraleja que es la moraleja de ir que quien no tomara jugo que da como moraleja de eso que nunca te rindas nunca te des por vencida hasta no lograr ajá hasta no lograr si a veces uno este se rinde antes del tiempo verdad se desanima y todo es posible en esta vida todo se logra con esfuerzo solo hay que luchar y luchar y luchar que a veces la vida tiene muchos eh obstáculos hay costas abajo costas altas y así va así es pueden haber muchas piedras en el camino pueden haber espinas también rocas y todo eso pero si somos este valiente y fuerte si somos eh resistente si somos positivos también podemos lograrlo porque si uno es negativo de todo lo malo si ya no podemos esta bien rico el jugo ah bueno así es bien amigos nosotros este nos vamos a ir despidiendo de este video esperamos que lo hayan divertido también verdad que sea divertido en este juego que hicimos eh la vez que yo pensé que no iba a lograr eso que iba a venir votando amigos yo tenía miedo de arme la ropa yo dije a ver cuánto tiempo voy a pasar aquí así que amigos nosotros nos vamos despidiendo y y invitarlos a que siempre se suscriban a nuestro canal y que comenten nuestros videos le den like activen la campanita y siempre vean los videos completos porque si ustedes los adelantan eso no cuenta para nosotros así que los tienen que ver completos amigos así es saludos a todos para los que están enamorados de estas chicas también verdad véanlos todos verónica así es saludos para todas estas personas que siempre están dejando su comentario que los están apoyando y también que se sigan suscribiendo más para que nuestro canal vaya avanzando así es pues y siempre ahí esperando que les gusten nuestros videos y pues hacemos lo mejor que podemos para salir adelante poco a poco con la ayuda de Dios y la de ustedes sabemos que siempre vamos a ir saliendo adelante gracias y bendiciones siempre ahí esperando que les guste nuestro contenido ahí y pues saluditos a esas personas que den sus comentarios bendiciones saludos a todas esas personas y bendiciones que siempre están pendientes de nuestros videos